Presidenta, Presidente, señor presentador, directivos, socios de la Casa de Castilla y León y de la Sociedad de Médicos, Escritores y Artistas y algunos de la Casa de Ceuta que también he visto por aquí amigos todos, señoras, señores, es para mí un honor dirigirme a todos para hablar del arte románico precisamente en la sede de esta casa, que es una prolongación de una comunidad con la que siempre estaré en deuda ya que ha sido y es la principal fuente de mis investigaciones sobre el arte románico y porque la luz que penetra por el alabastro de los ábsides de las iglesias no solamente ilumina un capitel o una bonita talla de una virgen sino que ilumina a todo el arte en general, a toda la edad media y disipa las tinieblas tópicas que muchos autores han vertido sobre este estilo tan sublime como es el arte románico es un privilegio para Castilla y León poseer un patrimonio artístico medieval tan importante y del que España se puede sentir orgullosa como el estilo románico es un arte eminentemente cristiano que agrupó diferentes opciones que se habían utilizado desde la más temprana edad media consiguió formular un lenguaje específico y coherente por todo Occidente a través de unas sencillas y preciosas imágenes de unas vírgenes que cubrieron a toda Europa desde Portugal hasta Polonia y desde Sicilia hasta Escandinavia muchas gracias por las palabras de la señora Presidente y del señor presentador agradable siempre muchas gracias pasa la siguiente aunque en la actualidad a la virgen la vestimos de señora prefiero leerlo al pie de la letra todo porque el hecho de cambiar de hacia aquí hacia allá me produce ciertos mareos y prefiero leerlo aunque o lo digo entero sin leer pero o una forma u otra y es preferible leerlo para que no se me olvide nada de lo que tengo que decir hoy pues bueno la hemos vestido siempre de esto de señora, de pastora, de ardeana con una indumentaria espiritual, de monja, de sacerdotisa, etc. durante la edad media se tallaban como vírgenes relicarios en cuyo interior se guardaban reliquias y a la vez potenciaban la devoción de los fieles otras veces se colocaban sobre el altar para desempeñar un papel de escultura de culto eran las vírgenes iconos en otras ocasiones hacían las veces de vírgenes eucarísticas o se tallaban para que hicieran funciones de vírgenes depositaria para ese fin se excavaba en la parte anterior de la imagen una pequeña cámara y a través de una portesuela se conservaba la sagrada forma en su interior las pinturas de líneas estilizadas que representan a las vírgenes apocalípticas al ser situadas sobre el orbe y con los arcos del cielo sobre sus pies adquirían un gran significado teológico pero las que realmente estimulaban la devoción y el sentimiento de los fieles eran unas figuras frontales de ojos muy abiertos y a pesar de su mirada perdida contemplaban el panorama de todos los tiempos eran las vírgenes románicas las seres sapiente hay o el trono de sabiduría el hecho de que la figura fuera de bulto adquirió una importancia enorme a la hora de proyectar las emociones religiosas incluso más que las grandes murales de escenas de vírgenes que ocupaban gran parte del interior del templo la imaginería o la escultura mariana no sólo era un adorno del edificio cristiano sino que cumplía un importante papel didáctico estas figuras recibían a los fieles y los acompañaban a la meditación o al recogimiento en definitiva estas imágenes situadas en el interior de la iglesia consiguieron su objetivo acercar la divinidad a la humilde gente del pueblo recordemos que en el medievo Cristo era el hombre Dios y María era estrictamente de naturaleza humana previamente redimida e impecable la glorificación de María estaba magnificada en grado superlativo y en ella la humanidad como nuestro estudio está enfocado principalmente hacia la escultura del arte románico describiremos las características principales de esta manifestación artística y más adelante expondremos su lenta evolución hacia otros estilos para ello me serviría de estos cuadros que he pintado exclusivamente para que podamos ver las diferencias que hay entre una virgen románica y una virgen ya gótica y no he querido poner más porque el siguiente sería el renacimiento a la hora de establecer la clasificación de este sublime arte siempre han surgido polémicas mediatizadas por problemas de tipo nacionalista para los franceses el origen era poscalolíngeo los alemanes lo consideraron derivado del arte otónida los italianos de Lombardía y en España un grupo lo catalogó con el pre-románico asturiano y otro con el catalán en la actualidad está resuelta la disputa se considera que el origen está en varios focos al mismo tiempo y se acepta que el marco general es de tipo europeo siendo este el primer movimiento artístico común para todos los países del continente este estilo se divide románico me refiero en primer románico románico plénico pleno y románico tardío o tardorrománico para recordar las características particulares de la escultura e imaginaría de cada periodo y su ordenación cronológica debemos hacer un pequeñito resumen el primer románico se extiende desde finales del siglo X hasta finales del segundo tercio del siglo XI en él diferenciamos el del norte Lombardía norte de África y zona del Rhin de Alemania y el del sur de Europa que es Lombardía Borgoña y noroeste de España se consideraban se consideran las siguientes características ausencia de decoración estamos hablando del primer románico ausencia de decoración escultórica aunque se empieza con cierto relieve narrativo utilizando la técnica de bisel escasa talla sobriedad y escaso simbolismo el principal estilo fue el Lombardo en España el Lombardo catalán porque el obispo Oliva de esta de esta parte de este condado del reino de Aragón que era lo que hoy es Cataluña era un hombre culto el obispo Oliva y quiso llevarse a su territorio a los mejores y más importantes que había en aquel momento que eran en Lombardía el norte de Italia y se lo llevó y lo enseñó a los artistas y tal y cual y de ahí nació un estilo bastante bonito que es el Lombardo catalán no es catalán propiamente dicho es Lombardo catalán se diferencia hay una diferencia mínima con respecto a las demás imágenes y esculturas y arquitecturas románicas pero esta diferencia en España el Lombardo catalán y el de los reinos de Navarra León y Aragón el románico pleno está delimitado entre el segundo tercio del siglo XI y el último del siglo XII la escultura está imbricada en la arquitectura esta es la ley del marco y el esquema geométrico es porque la imagen había que adaptarla al marco arquitectónico donde había un capitelo había un tímpano o algo pues allí tenían que adaptarla e incluso deformaban la imagen para que cubriera todo sobre todo en la enjuta en las partes más pequeñas donde se hace el triángulo pequeño que es una enjuta que es difícil hacer una imagen pero la deformaban para que la hubiera porque ellos querían en el románico pleno que todo estuviera cubierto y todo pintado coloreado dominio del símbolo aquí empieza ya la simbología de una forma impresionante decoración profusa excepto en las iglesias de la orden del temple que él no quería tanta decoración el principal estilo es el de la peregrinación impulsado desde Cluny o Cluny se instauraron los caminos de Santiago tanto y sus variantes tanto el marítimo que va por por el norte por el cantábrico el de la vía de la plata que venía desde la parte del oeste de la península y las variedades son el borgoñón y el castellano el tardo románico está comprendido entre el último tercio del siglo XII y principios del XIII que es cuando comienza el gótico la moral y lo descriptivo se impone al simbolismo analógico que había en el periodo anterior se busca más naturalismo y acercamiento a la realidad se humanizan más las esculturas con sonrisas y movimiento de las imágenes a la vez que se individualizan en España se retrasó esto pues unos 50 años pero con respecto al resto de Europa ¿por qué? porque estaba la reconquista estaban los árabes estaba el ándalus que llegaba hasta entonces claro estamos más metidos en el mundo de la reconquista que en el mundo del arte pero llegaron con mucha fuerza a los 50 años después aunque el primer románico la forma más ausual de representar a María fue mediante la imagen relicaria debido a la profunda veneración mariada del pueblo durante el románico pleno se sustituyeron definitivamente las imágenes anteriores para convertirlas en la madre de Dios o teotocos estas preciosas figuras son conocidas hoy familiarmente con el nombre de vírgenes románicas la iconografía se caracteriza por el frontalismo total una actitud hierática restos o sea rostros inexpresivos y rígidos rasgos magnificados y un esquemático y un y un esquematismo casi geométrico cogen por la mitad casi geométrico las imágenes se realizaron como si de órbitas estelares se tratara pero con tal grandeza que transmitían un significado un gran significado teológico consistía en dar al simbolismo interior una fuerza que pudiera prevalecer sobre cualquier tipo de expresividad y belleza y belleza exterior los artistas no buscaban la perfección técnica sino la experiencia de una vivencia interior es decir lo trascendente estas tallas quietas e intemporales estaban hechas para ser contempladas con el alma después explicaremos esto que hemos dicho un poco más extenso la Virgen María se modelaba con las manos extendidas y los brazos en ángulo recto con respecto al antebrazo ambos brazos separados del cuerpo y sin tocar al niño la Virgen recordemos que era el trono de sabiduría no era la madre de Dios así se representaba el rostro su rostro se mostraba adelantado y con la mirada ausente y aunque rígida sin blandeamientos ni efusiones humanas estas bonitas representaciones de tradición vicentina y llena de connotaciones orientales como la sonedad de un tabernáculo sostenían al niño en su regazo si contemplamos detenidamente estas composiciones veremos como un simple gesto de los brazos nos ofrece a su hijo sentado en su regazo y dominando el centro de todo el conjunto según la filosofía reflejada en este estilo el cuerpo humano era como una suma de partes no relacionadas entre sí el concepto de funcionalidad orgánica se olvidó por completo cada parte del organismo como la cabeza el tronco o las extremidades actuaba de manera distinta esto lo vimos en la Virgen que es la patrona de Logroño que era la primera diapositiva en la que el niño tiene los pies de una forma que no se comprende como de una postura increíble los pies del niño Jesús de esta forma se creó un estilo peculiar y único de representación artística hasta entonces no había esto la cabeza y las manos estaban consideradas las partes más importantes de la anatomía por ese motivo eran aumentadas como podemos ver en el cuadro este como la cabeza y las manos de la Virgen Románica está totalmente desproporcionada porque era lo más importante por ese motivo eran aumentadas de tamaño hasta desproporcionar los cánones llegaron incluso a resaltar algunas de las partes de su contenido tales como los ojos o los dedos todavía se hacían más grandes en este periodo del arte románico lo gráfico era el elemento descriptivo preponderante y las líneas individualizaban los contornos sin afán de coherencia orgánica piernas de perfil abdomen frontal y otras direcciones de la cara y tórax pasa los artistas a la hora de realizar sus creaciones no buscaban perspectivas porque consideraban que lo sagrado no tenía dimensiones y obviaban la sombra y los claroscuros ya que la luz no procedía de fuera sino que era lo que estaba era lo representado la virgen o lo que sea el relieve el movimiento la dimensión y el color eran los símbolos de la belleza interior y estaban alejadas de la realidad y de la lógica visual no por falta de técnica obviamente tengan en cuenta que ellos el arte románico siglo X XI estaba más cerca de los clásicos del estilo clásico con proporciones griegos y romanos con proporciones perfectas hay un precisamente en Bélgica que había en una de las orillas del río Mozart hay un monasterio que se quedó aislado primero porque ellos se aislaban y segundo porque el río Mozart tenía unas crecidas enormes total que ellos se quedaran aislados ellos hacían su comida sus cosas las cultivaban y no necesitaban del exterior ¿qué pasó? cuando se fue a investigar este convento que ya estaba en ruina se vieron unas figuras sobre todo en pintura una especie de plato en las que en pleno románico en el románico pleno del siglo XII aparecían las imágenes que eran como las clásicas como las romanas las griegas perfectas en cuanto a las proporciones sin embargo en el resto del mundo occidental las vírgenes y todas las imágenes estaban deformadas por la filosofía en la que se basó este estilo pero ahora lo veremos el niño también se mostraba frontal solemne y como un ser adulto con el rostro envejecido eso le daba como un símbolo una categoría de sabiduría y de eternidad se representaban bendiciendo con la mano derecha y con la otra mano mostrando los evangelios o una bola como símbolo del mundo etc de esta forma se personificaba una concesión de la divinidad en fusión madre-hijo en solar omnipotente sobre el universo el grupo virgen-niño síntesis y totalidad de lo que no quisieron separarse los artistas medievales se detuvo en el tiempo ya habían conseguido la mejor y más plena expresión de María quizá intentaron moldear el mundo natural para adaptarlo al servicio del sentido superior de la trascendencia y sin firmar las obras sin narcisismo ni egolatría los artistas medievales reconstruyeron el culto pagano de los ídolos y las divinidades femeninas a la cristiana Virgen María la nueva confesión de la Virgen como madre de Dios comenzó a cobrar relieve en el credo católico y se convirtió en un minicono que perduró durante toda la edad media ella llegó a presidir iglesias monasterios capillas de castillos mansiones de nobles y muchos de los hogares de los fieles pues era considerada como un precioso tesoro de culto la teotoco contenía todo el misterio de la salvación claro porque en cada pueblo en cada casa porque había muchos artistas escultores itinerantes y se les encargaba una virgen una virgen román y que tal la hacían se la hacían y la pagaban y se iban a otro sitio tenían ellos unos modelos más o menos pero todos con las mismas características porque era el estilo que había en ese momento la historia de los pueblos medievales es la historia de su santuario de sus verdaderas veneradas imágenes santos patronos y de las benditas las vocaciones la herencia medieval ha llegado a determinar en nuestros días el regionalismo histórico y tradicional en España y está simbolizado y defensivo y defendido por el amor hacia la virgen en cada región cada pueblo e incluso en cada distrito o en cada zona de una ciudad aquí lo podemos ver muy claro y en cualquier sitio a medida que iba avanzando el siglo XII la composición virgen-niña evolucionó de manera naturista los maestros fueron creando unos cambios estéticos estético-plásticos más evidentes se fue perdiendo el frontalismo y la férrea simetría de la figura el hijo empezaba a desplazarse hacia un lado del corazón materno y en María ya destacaba la actitud majestuosa de la madre porque sus rasgos eran más dulces y contrastaban con el esquematismo e inexpresivo rostro apenas esbozado por un que aún conservaba el niño con el paso del tiempo la imagen en conjunto se fue humanizando y empezó a predominar el valor humano el aspecto natural sobre el puramente teológico y abstracto pero ya no era la virgen románica estaba ya en la transición con el gótico aunque la evolución transcurrió lentamente no estuvo exenta de delicados matices a saber la virgen la imagen de la virgen al adquirir una mayor libertad dejó de ser un simple trono de Jesús y se convirtió en protectora el niño al acentuarse su desplazamiento hacia una de las rodillas de la virgen recuperó su carácter infantil se fueron perfeccionando las técnicas de aplicación de los colores en las imágenes o en las figuras la teotocos colocaba ya su mano sobre la mano izquierda sobre el hombro del niño o la espalda o las piernas del niño y el borde de su manto ya estaba ligeramente levantado para proteger a Jesús mucho más humano y cuando esta centuria llegó a su final el niño Jesús ya se mostraba de pie sobre la rodilla de la madre los artistas lograron expresar una magna impresión de dignidad y supieron combinar la regia apertura mayestática de la belleza humana con la belleza humana que acariciaba su rasgo obtuvieron una grandeza clásica que no se no se contradecía con la cercanía humana consiguieron una magestad compatible con el amor cierto es que durante el periodo tardorrománico ya muy cercano muy cercano al gótico porque el tardorrománico duró muy poco tiempo y su transición hacia el gótico se produjeron ciertos cambios en todas las manifestaciones del arte la sociedad en la economía y en la mentalidad religiosa la gente prefería un cristianismo más humano en estos tiempos ya más cercano a los creyentes y menos autoritario que antes la virgen empezó a encarnar un mayor realismo y maternidad sin frontalismo ni rigidez le imprimieron cierto movimiento con las posturas y la dotaron de una agradable sonrisa curiosa fotografía amamantando al niño Jesús esto no se concebía en el siglo en el pleno románico de esa forma la madre y el niño se miraban se relacionaban conversaban y mantenían un vínculo familiar y de cariño que no existía antes es una plástica que sin perder el sentido catequético pedagógico llegó irremediablemente al arte gótico en cuanto a las maderas utilizadas en la imaginería medieval eran de diversas procedencias pero por lo general procedían de los árboles locales en Castilla y León el pino nogal roble eran las utilizadas su acabado se culminaba con un policromado de la talla y para construirla es curioso porque ya sabían muchas técnicas heredadas de los clásicos claro se vaciaba la parte posterior de la talla de la madera para evitar fracturas y deterioros en la policromía para que no saltara la pintura así al secarse la humedad absorbida y acumulada en las piezas ya no existía el riesgo de ser resquebrajadas a más volumen mayor absorción hídrica lógicamente la superficie total una vez esculpida se cubría con una capa de estuco para dejar una superficie lisa en la que policromar contemple en el caso de estar al servicio de catedrales o monasterios con cierto poder económico las tallas se recubrían con metales nobles y piedras preciosas para su construcción se empleaban dos bloques de madera independientes uno para la virgen y otro para el niño y el hecho de aparecer ambas figuras juntas representaban la encarnación de Cristo y la explicación de la doble naturaleza divina y humana la unión hipostática la vestimenta de las vírgenes románicas era sencilla y policromada al temple conforme iban perdiendo el color con el paso del tiempo se iban añadiendo varias capas de pintura superpuestas la indumentaria la indumentaria le sirvió a los artistas para sacralizar la imagen se tapaba incluso la cabeza unas veces con un velo y otras con un manto y se cubría con túnica manto velo y calzado gracias a este tipo de vestuario se ha podido investigar y se ha podido deducir en gran medida la cronología de estas esculturas de madera en términos generales durante el siglo XII las mangas eran tubulares los escotes redondeados no se vestían con manto sino con pellizón una especie de abrigo con mangas anchas llevaban velo y el calzado era puntiagudo para una mejor diferenciación vamos a verlo aquí hemos pintado estas dos cuatro donde una se representa a una virgen románica y la otra es gótica ya ponemos en serio la diferencia es notable desde cerca pero desde el hecho a lo mejor no esta es la románica y esta es la virgen gótica lo que decíamos antes el niño no lo tocaba la virgen porque no era la madre de Dios era el símbolo del trono de sabiduría y en este caso ya pues el niño empezó a desplazarse a coger un movimiento sobre las piernas la virgen lo toca que antes no antes esto era esto es lo que decíamos de las desproporciones del canon fíjense la mano en la cabeza la desproporción que tiene con respecto al cuerpo es notable y las manos enormes y dentro de la cabeza los ojos los ojos y dentro de las manos los dedos de una magnificación increíble ya en el gótico las manos y la cara era más proporcionada con respecto al cuerpo y el niño jugando ya era un niño no era no era el dios hecho hombre hecho niño bueno pues durante el primer tercio del siglo XII los trajes eran holgados no se oye bueno era lo que quería solamente para que vieran las diferencias después las podemos hacer pero claro si no se oye nos vamos a poner aquí después podemos acercarnos y lo vamos explicando de forma más conmenorizada y en pequeños grupos para que todo el mundo pueda ver las diferencias claro que aquí la mayoría son de Castilla y León que es de donde son es la virgen esta bueno esta virgen no esta es una virgen catalana la virgen de Guerre esta está situada en esa zona la hicieron allí es muy bonita y esta es francesa del sur de Francia bueno durante el primer tercio del siglo XII los trajes eran más holgados los escotes y pliegues del vestido eran en V el diseño era en líneas rectas cuadradas o rectangulares el manto cerraba la cabeza y el cuerpo y lo cubrían con un velo siendo siempre el calzado puntiagudo por ejemplo esta en el segundo tercio de este siglo el cuello todavía estamos en el románico en el segundo tercio de este siglo el cuello del traje era subido con botones y llevaba cinturones ajustados al talle e insinuaban la anatomía del toraz los pliegues de la ropa en V y el calzado también puntiagudo sobre solio el primer tercio del siglo siguiente en el primer tercio del siglo siguiente se adornaban con sencillas aberturas diseños en líneas rectas y en general el vestuario era más ligero a mediados del siglo 13 esta ya en el gótico se multiplicaron los cinturones y se ajustaron más o menos al talle que casi siempre era alto los plegados repetían las clásicas angulaciones situadas entre las piernas y el vestuario tenía un sentido verticalista todas las manifestaciones todo verticalista algunas tallas se vestían con túnica o sobre túnica y con sobre velo pero y a veces se ceñía con una corona posteriormente desapareció el velo y se mostraron los cabellos que esto fue un problema porque no se sabía con el tiempo si era cabello o era pelo o era la parte de un velo que ponían una túnica cuando cuando el manto tapa la cabeza es lo que iba a decir se puede confundir con el pelo sobre todo si la talla fue retocada posteriormente dicho manto es una forma es de forma rectangular y aparece recogido con un ceñidor o cordón que atraviesa el pecho cubren los hombros y se pliegan por delante sobre ambos brazos en otras ocasiones cae vertical y otra y otra tercia de la capa y otra tapa las piernas en dirección derecha izquierda precisamente este tipo de prendas eran las más utilizadas por las mujeres occidentales de la época creemos que estas tallas llegaron incluso a marcar la moda en cada periodo de la época medieval podemos afirmar que el número de virgenes románicas que trazó que tapizó el solar de los reinos cristianos de Castilla y León desde finales del siglo XI hasta finales de la edad media fue profuso en todos los templos había una o más imágenes de este tipo por nuestros reinos cristianos los monjes cistercienses y mestratenses potenciaron tanto la veneración mariana que llegó a ser como un mundo de congruencias y posibilidades maximalistas arrancando de la parva información evangélica pues sabemos todos que bueno las muy parcas porque quitando a Sanlúcar que lo menciona en un capítulo los primeros capítulos después solamente lo mencionó San Mateo y San Juan y una de San Marcos gracias al celo y a la custodia de estas esculturas por parte de las órdenes que hemos citado anteriormente se evitó una destrucción masiva durante el acoso árabe y el afán destructivo de los objetos cristianos por parte de la herejía en aquel entonces muy renaciente de la herejía alvigense de todas formas en España a pesar de las causas citadas del inevitable deterioro de la materia prima de los incendios en los incendios de las iglesias intencionado o ocasionado por el velorio de la amortización de Mendizábal de la destrucción reiterada en las guerras de la independencia y en la guerra civil y la venta venta clandestina o el espolio afortunadamente en nuestro país es donde más virgenes románicas se conservan de la época comprendida entre los siglos once y los primeros del trece o sea un gran periodo eran casi dos siglos y medio pasa Carlos de entre ellas debemos destacar una virgen construida en el antiguo condado de Cataluña que es esta ah no esta no es es esta esta es una talla de madera preciosa está en el museo nacional en el Montjuic de arte en arte de Cataluña esta virgen es para verla de cerca yo le hice una fotografía clandestina porque eso no se permite me llamaron la atención y tal pero como no ponía un cartel allí en castellano pues yo me hice el longui digo mira si lo pone en español o si lo pone en inglés si pero si lo pone en catalán yo no sé catalán entonces ah verdad y entonces así lo hice esta fotografía claro pues entre ellas destacar yo particularmente destaco esta virgen está construida en el antiguo condado de Cataluña en el siglo XII por su diseño anatomía y movilidad está considerada como una de las más importantes del mundo medieval la virgen está erguida con la cabeza ligeramente inclinada y cubierta con una especie de cofia aunque las facciones faciales son duras el conjunto de la imagen muestra unos rasgos suaves y la indumentaria juega con las curvas sutiles de los pliegues de la ropa la imaginería mariana se instauró se instauró plenamente en la doctrina cristiana a pesar de que en los textos del antiguo testamento se prohibía cualquier tipo de representación icónica y de que la iglesia predicaba continuamente que no hagáis ídolos que no pongáis en vuestra tierra piedras esculpidas para postrarnos delante de ellas pero la virgen románica eso no pudieron la iglesia nadie con el pueblo aunque la imagen epifánica reveladora de la catacumba romana romana cristiana del siglo XIII de Empricila en Roma es el fresco de la madre de Dios más antiguo del cristianismo fue en el 1190 siglo XII cuando se marcó un hito importante en la iconografía de la virgen pues por primera vez el pórtico de una catedral fue consagrado a la madre de Dios ocurrió en la ciudad francesa de Saint-Lys y desde entonces la teotoco figuró con especial relevancia en todos los programas iconográficos de las grandes catedrales eso fue un buen salto porque no se representaban mujeres ella sola o en función de las escenas históricas de la vida de su hijo la virgen además de trono de sabiduría era la madre de Dios reina gran señora y dama mediatriz o mediadora virgen milagrera segunda Eva y la madre espiritual que restituye las armas o a los cultivos igualmente llegó a ser defensora de las iglesias de castillo protectora de familias cosechas epidemias en las guerras y en las desgracias personales o colectivas y para que nadie dudara de sus virtudes en el año 1072 Pedro Damiano escribió unos versos para el día de la asunción que dice puesto que nadie duda de que tú eres la escala atendida por Dios por medio de la cual descendió al mundo ayúdanos a escalar hasta esa cumbre para estar con Cristo en este aspecto también destacamos la oración del fundador del cister que dedicó a María en el Subtum Proesidium esto es bajo tu amparo se trata de una plegaria que situaba a la virgen como mediadora y comienza comienza así Dios ha querido no conceder nada que no pase por las manos de María como la gente del pueblo no sabía leer ni escribir ni en latín ni en la lengua romance que empezaba a aparecer entonces pues se dejaban llevar por los signos y símbolos que los conducían a las iglesias y capillas dedicadas a la madre orando ante ella le pedían que intercediera por ellos ante la justicia divina estas ideas nos ayudan a entender la gran importancia que adquirieron las imágenes de las vírgenes románicas en el medievo es posible que estas tallas suavizaran el concepto filosófico que con tanta rígidez estaba basada esta teología y el hombre de la edad media al venerar estas estatuas de María se veía protegido y perdía parte de su miedo al más allá porque en aquella época de vida muerte vivir morir pero ellos siempre estaban pensando en el más allá que lo tenían inculcado y procuraban hacer una vida lo más religiosamente posible para no ir al infierno las tallas de María junto al redector eran piezas centrales dentro del proyecto divino sobre la humanidad y María cabía de lleno en las esculturas de la Teotoco en la que se patentiza mediante unos atributos orientados al pueblo y con el objetivo de que todos pudieran leer la doctrina fundamental de la teología cristiana estos atributos eran frutos y flores que representaban a Jesús como fruto inmortal que floreció de María como María también era madre espiritual los teólogos medievales defendían su maternidad para hacerla extensiva a la espiritualidad de los hombres porque su vocación singular no estaba desconectada con los planes divinos ni se podía desligar de la persona ni de la obra de Dios desde ese punto tenemos que recordar continuamente que el arte románico es eminentemente cristiano súper religioso era una religiosidad impresionante desde el punto de vista humano cuando las tallas marianas tenían que ser sustituidas por otras nuevas los restos de manera de madera primitiva que sobraban eran enterrados como si fuera una persona eran enterrados entendemos que la imaginaría románica descansa sobre un verdadero humanismo y a pesar de su dispersión en el tiempo las imágenes representan una serie de características comunes que le confieren una profunda unidad en relación a las enigmáticas vírgenes negras esto hay mucho que hablar pero no lo vamos a hacer porque nos vamos a orientar desde el punto de vista científico y no en los temas esotéricos que han salido pues en relación con las vírgenes negras por su tejo oscura siempre ha motivado perplejidad su significado con la intención de simplificar podemos decir que los imagineros la tallaron para trasladar a la religión cristiana la ancestral veneración de las diosas de la tierra de un antiguo culto céltico simbolizaban a la tierra que da la vida y al principio femenino del universo el color negro no se utilizó en ninguna otra imagen que no fuera la virgen con la exención de Santa Ana porque era su madre las pasiones negras no tienen relación alguna con la aficionomía de la raza negra el único material que se utilizó para su fabricación fue la madera el aspecto oriental es acusado las hieráticas majestades son hieráticas majestades y fueron consideradas muy milagrosas eran muy veneradas por los benedictinos antonianos dominicos franciscanos regulares de San Agustín y sobre todo por los templarios la época de su construcción está limitadísima está limitada entre el siglo XI y el XII las leyendas relacionadas con las vírgenes negras son todas más o menos similares en cuanto a las dimensiones son muy concretas pero que muy concretas 70 por 30 por 30 y en la etapa en la etapa inicial y en las más tardías oscilaban entre 30 centímetros pero nunca llegaban a superar el metro nunca no hay ninguna virgen negra que supera el metro pero eran un poquito más altas porque dijimos que las primeras eran de 70 a tal altura curiosamente todas conservaban la proporción 3 a 7 y es posible que estuvieran relacionados con los números del juego del templario de la Oca fueron veneradas en multitud de catedrales y santuarios repartidos por toda la Europa medieval según los alquimistas este color era la materia primordial que había que buscar en el interior de la tierra algunos sectores de la sociedad actual han considerado esta diosa tierra portadora de caracteres esotéricos ojo iniciático pero como dije antes no vamos a entrar en ese tema porque nuestra intención es muy distinta los poetas y escritores de la época también quedaron cultivados ante la ternura que irradiaban o que sí que irradiaban estas humildes tallas de madera policromada y la Virgen María entró en la literatura romance formando parte de fábulas trovas trovas cánticos para las misas solemnes y para glorificar la maternidad me he alegrado muchísimo que esta casa celebre una fiesta de la comunidad de Castilla y León en honor a la mujer por eso precisamente mi intención era bueno quien mejor representa a la mujer que una virgen románica que la virgen ¿no? bueno pues para glorificar la maternidad como el Stabat Mater de Jacobo Benedetti un franciscano del siglo XIII que glosó en el Calvario de María al pie de la cruz al leer estas páginas desde luego se nos desgarra el alma al sentir a esa madre en la pasión al pie del madero y en la cima del monte porque su hijo ni estaba ya en la tierra ni todavía en el cielo del todo no cabe duda que durante los siglos XII y XIII surgieron importantes y significativos acontecimientos poéticos musicales marianos que dejaron una dilatada proyección posterior recordemos que la lírica gallego-portuguesa de indudable influencia provenzal tuvo un mayor auge cuando la influencia de peregrinos a través del camino de Santiago se hizo de forma masiva la edad media enorme y delicada bárbara y sutil con su ancha humanidad y trascendencia se siente bien asegurada con un concienzudo interior de poner a la virgen en las puertas de acceso y de salida de los edificios religiosos para demostrar su intemporalidad los artistas rompieron esa temporalidad pensando en lo eterno pues la vida humana se reducía en aquella época a dos vertientes abismo o cima negrura o claridad dos eternidades insondables y un relámpago simplemente para vivir la perspectibilidad correspondía a la omnipotencia y para que su proyección apareciera a los ojos de los mortales era preciso centrarla en la pureza porque allí se encontraba la quinta esencia de la virtud al terminar el periodo románico empezaba el gótico cuyo estilo se basó en la búsqueda de la perfección de los cánones de las proporciones del cuerpo humano fue una época grandiosa y explosiva pero nunca supieron comunicar a las imágenes esa conmovedora espiritualidad que expresaban las del arte románico esas que sobrecogen por la carga de sacralidad que tienen sus rostros porque como sabemos las leyes de este estilo no se rigen o no se regían por la lógica de la experiencia sensible sino por la visión interior interior o la estética idealista un concepto llamado mimesis que emanaba de la corriente filosófica de la época correspondiente al arte románico el neoplatonismo voy a hacer un pequeñísimo resumen cada estilo artístico se basa en una corriente filosófica en la que está en su tiempo el neoplatonismo proviene del siglo 3 y 4 lo crearon los padres de la iglesia San Agustín de Hipona y tal porque claro aunque ya había hablado Platón sobre el alma pero claro Platón era anterior a Cristo y claro no podía ser cristianizado esa teoría entonces ellas la transformaron lo cambiaron en la época del románico y la imagen la belleza interior y todo esto era lo que realmente era importante cuando terminó la edad media surgió otra filosofía el nominalismo bueno este el fundador fue Guillermo de Ocán y se oponía al realismo y al idealismo en términos genéricos universales este pensamiento influyó tanto en el pueblo como en el arte y empezó a considerar que lo primordial era lo que el hombre percibía y sentía distinto ya al arte románico o al neoplatonismo románico y ello lo proveía de un material para sus ideaciones y para elaborar sus teorías ya no eran imágenes ideales y genéricas sino realidades concretas pero entre medio entre el neoplatonismo y el nominalismo hay una curiosa filosofía una corriente que era la escolástica en la que ellos pues se basaron en Aristóteles y entonces le fueron quitando todo fueron los que empezaron a quitarle todas estas características a las imágenes y a las pinturas románicas que era el tiempo del gótico cuando ya porque ya apareció después el renacimiento la virgen de plácida y de clara maternidad comenzó a ser sustituida por otra angustiada empezaba el renacimiento y con él un marcado dramatismo en sus imágenes muy bonito pero un marcado dramatismo en el medievo época que tantas veces se ha calificado de oscura nació del corazón de los hombres una poesía llena de pureza espiritual que inspiraba en su talla y su amor dirigieron y dirigieron sus temas a la virgen no nos cabe duda de que aquellas personas moldearon el mundo natural para ponerlo al servicio del sentido superior de la trascendencia y de la alusión y de la imagen y aunque el modernismo haya vertido sobre la edad media todo tipo de tinieblas debemos de reconocer que el arte románico se creó en el arte románico se creó una criatura concreta y popular y de alzada y etérea la virgen románica para un mejor entendimiento de la filosofía reflejada en la escultura debemos basarnos en varios conceptos entre los que destacamos la dependencia arquitectónica esta es la que hablamos antes la ley del marco que había que achicar y deformar las imágenes en los tímpanos para que todo ocupiera en la ley del marco las figuras para adaptarse al marco arquitectónico tienen que adoptar unos esquemas desproporcionados y antinaturales y en segundo lugar el esquema geométrico según el cual la escultura cumple un carácter decorativo y monumental motivo porque la figura humana se espiritualiza y el escultor presta escaso interés a la anatomía y a la belleza corporal también otro factor era la mentalidad la religiosidad la forma de distribución de los elementos y el interés del arte románico por deformar la realidad en aras de unos usos didácticos que había que resaltar el concepto anatómico es curioso es curioso porque el concepto del cuerpo humano que era lo sumo como vimos antes era la suma de partes no relacionadas entre sí no estaban relacionadas no tenían que ver una mano con una pierna también otro punto importante a destacar es la simbología otro motivo la simbología por su función que desempeña la imagen se distingue en dos tipos la objetiva o documental que es dada a los sentidos y la subjetiva que es la que nos transmite un significado y sobre todo a la desproporción la desproporción del canon debido a la influencia de esta filosofía que hablábamos antes neoplatónica que no le interesaba la belleza externa era la belleza interior la que ellos querían representar y lo consiguieron esta pone de manifiesto no solo la originalidad y la personalidad propia sino algo más profundo y más auténtico y más total llegado este momento no tenemos más remedio que bueno de solicitarle a nuestra presidente de esta casa pues que bueno que en otro momento otra ocasión otra festividad de esta comunidad pues terminar este tema terminar este tema porque para hablar tan rápido necesitamos más de una hora quizás una hora y cuarto para poder hablar detenidamente el porqué de las desproporciones de las vírgenes del arte románico para poder conocer las causas que generaron esta desproporción y explicar los conceptos filosóficos con más detenimiento que los motivaron por lo menos una orilla más seguro pues bueno pues yo creo que ya hemos hablado bastante pero quiero cansaros para que lo bueno sea breve en primer lugar gracias